¿Sabías que? ¿Sabías que? Las vías de Costa Rica se llaman carreteras porque las hicieron para caminos, para caminos. 25 de noviembre de 2020 Decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.